Somos latinas de sangre caliente Con las maletas llenas de ilusiones vamos aquí a demostrar que no hay imposible Cuando se quiere ganar Con el pasado atrás y un futuro que te espera Tu talento ayudará a mostrarme tu belleza Con el pasado atrás y un futuro que te espera Nada te lo impedirá La más bella ganará Con el pasado atrás y un futuro que te espera La competencia va a empezar Todo por nada Es que no puedo resistirme cuando pasas por mi lado Tú eres una detención que pone a goza mi corazón Yeah, yeah, el pum pum pum, mirando como late Tenías que ser hispana, mira, latinoamericana y herena Colombiana, cubana, venezolana, mexicana Claro que sí, la gente del Brasil ¿Dónde está la República Dominicana? ¿Dónde están mis boricuas? Han llegado hasta acá, la mañana se tendrá Se ha desatado una guerra entre princesas Para ver quién llega al final Solo una ganará, como una estrella brillará Na, 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 na Na, 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 na... Na, na, na... Desde pequeña tuve un sueño, que puedo hacerlo realidad Me he preparado toda una vida, ahora que llega la oportunidad Voy a poner todo mi empeño, alma y corazón Aunque todo escuchen por lo mismo, la corona me la llevo yo Una belleza latina, sin ningún momento de brillar Yo quiero ser una reina, por eso estoy aquí, por eso vengo a ganar Una belleza latina, sin ningún momento de brillar Yo quiero ser una reina, por eso estoy aquí, por eso vengo a ganar Esta belleza latina, sin ningún momento de brillar Yo quiero ser una reina, por eso estoy aquí, por eso vengo a ganar Una belleza latina, sin ningún momento de brillar Yo quiero ser una reina, por eso vengo a ganar Porque esto no es cuestión de suerte, ¿ok? Esto es cuestión de trabajo y de mucha actitud Es importante qué dicen y cómo lo dicen y qué español usan Yo quiero que aprendan para el resto de su vida, no solamente que bajen de peso acá y se pongan más bonitas Sino que en realidad sea un aprendizaje Las vamos a educar, pero este año vamos a ser mucho más exigentes en el gimnasio Les voy a enseñar, les voy a decir por qué escogí esto para ti De pronto para ocultar esa cosita que no es tu mejor o para resaltar esas piernas tan bonitas Lo que quiero es que tengan confianza en nosotros porque para eso estamos aquí Para ayudarlas a todas ustedes y que luzcan lo más bellas posible Pilas y de verdad, échale ganas porque va a la pena la oportunidad, que se diviertan Mañana muchas de esas caritas sonrientes van a estar en su casa Yo la competencia es muy reñida, es muy fuerte, aquí hay muchas muchachas bellas, espectaculares y tienen mucho, mucho talento Luego de la prueba de baile, 10 chicas están en peligro de ser eliminadas La primera chica que está en peligro de eliminación es La número 4, Ana Patricia González La segunda chica en peligro de eliminación es la número 56, Nicole Córdoba La siguiente en unirse al grupo en peligro de eliminación es la número 65, Yoraida Mejía Que pase al frente la número 57, Yuleiki Mena Y la última chica en peligro de eliminación en este grupo es la número 66, Judy Tanguma Ay, 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 nada agradable estar aquí A ver Ana Patricia, ¿te imaginabas que ibas a estar en peligro de eliminación? La verdad sí, porque sé que yo no soy muy buena en baile, pero sé que lo estoy haciendo lo mejor que puedo y me estoy esforzando mucho ¿Cómo viste tú la prueba en general? Pues bueno, mira, yo siento que estos días en los que han estado juntas las chicas y han estado trabajando mucho Yo sí he visto avances en muchas, he visto que han aprovechado muy bien la oportunidad Otras, sin embargo, vemos que definitivamente la competencia ha sido demasiado y que no han podido seguir el ritmo de sus demás compañeras Y pues eso es precisamente lo que va a resultar esta noche, ¿no? Aquellas que se han ido quedando atrás tendrán que regresarse a su casa Yo pienso que esto no es una competencia de baile No es una bailarina la que estamos buscando Queremos una chica que cuando se suba al escenario se proyecte Que me enamore con su presencia Mira, yo creo que salvo uno o dos grupos, hubo muy poca creatividad Esto, habían varios grupos que parecían el mismo repetido Ay, Osmel Bueno, los jueces tienen las calificaciones del profesor de coreografía Y van a comunicar los resultados Lupita, por favor A ver, quiero pedirle a Yuley Quimena que dé un paso al frente, por favor A ver, Yuley Quimena que dé un paso al frente Pues bueno, sentimos que fallaste bastante en esta prueba No creo que hayas sido muy acertado por parte de tus compañeras O a lo mejor fue plan con maña el haberte puesto enfrente Para que todos notáramos que no estabas muy acorde con todo el grupo Y el avance de su baile, ¿no? ¿Recibiste una baja calificación por parte de tu maestro? Bueno, eso pues es un hecho, por supuesto que estás nominada ahora Pero aún con eso, con esa baja calificación El maestro considera que puedes mejorar Así que, por hoy, estás a salvo En una competencia de este tipo, casi no hay tiempo para festejar Apenas se acallaron los aplausos Tuve que comunicarles la noticia bomba de la semana Los jueces ya eliminaron Así que, durante su estadía aquí en el hotel No van a hacer ninguna otra eliminación En este caso, son ustedes las que van a decidir Cuáles son las chicas que serán eliminadas Cada chica recibió una tarjeta Allí, debían escribir el nombre de una compañera Para ponerla en peligro de eliminación Yo no me quiero dar el número de ella Porque la quiero apuntar Y ella no se deja Yo hice un team marido de dos pingües Y la que cayó se jodió Todas sabían que su objetivo No era ser amigas Y poco a poco fueron buscando Un lugar a solas Para pensar, reflexionar Y votar Cuantas menos chicas haya Mejor para mí Porque yo siento que voy quedando En las finales Una a una Las chicas fueron votando La suma de esos votos Iba a definir el destino De algunas de ellas Esto es un juego de aljedrez Y hay que pensar En la ficha que vas a mover Muchacha Una niña Que no sabe caminar No puede llevar una corona En la cabeza Desde las 74 muchachas Ustedes Fueron las que peor caminaron Hoy Todas Toditas Están A salvo Ojo Pero tienen que trabajar Mucho 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 La pasarela Luché Y luché Y estoy aquí Y estuve así Así de cerquita De sentir que me iba A salvo Quatro ¡A salvo! ¡Ah! luoso ¡Ah!